Así de lindo está en la ciudad de Buenos Aires y en el norte del país. Ya les cuento directamente lo que les espera mañana. Muchísimo sol, ascenso de temperatura, poquito viento y hasta poca humedad. ¿Qué más podemos pedir? Entonces nos vamos a la zona central donde, bueno, habrá algo de aumento de nubosidad. Incluso para Córdoba, este de La Pampa, oeste de Buenos Aires. Y muy aquí en el sur de Buenos Aires, la probabilidad de algunas lluvias. Todo esto para el jueves 17. Nos vamos al sur de la región patagónica, donde finalmente va a haber un mejoramiento. Un mejoramiento temporario para el jueves no más. Información del Servicio Meteorológico Nacional.